Ella es fuerte, una mujer sumamente segura de sí misma, brillante. Estamos hablando que es una de las pioneras en el periodismo puertorriqueño. La primera mujer ancla de noticias aquí en nuestra isla. Todos estos hallazgos, todos estos rasgos, obviamente, estos rasgos son de la mujer noticia Carmen Jovet. Pero para ella, no todo ha sido color de rosa en su vida. La entrevisté esto porque se le dedica por tercer año el desfile puertorriqueño en Nueva York y me habla que en su momento, cuando vivía allá en Estados Unidos, su familia la tuvo que salvar. ¿De qué se trata? Ahí está. Yo he tenido momentos difíciles y quién no. Nadie me dijo que iba a ser fácil. Me abrí camino en un mundo de varones, en una época en que las mujeres solamente hacían anuncios comerciales, novelas, cosas en que lucieran bonitas. En medio de esos recuerdos, Carmen, hubo muchas situaciones, muchas vicisitudes. Bien, narraste a un periódico del país en donde con tu hijo, pequeñito, en los brazos, tuviste que abrir camino en Nueva York, vivir. Te mudabas de una casa, luego en la otra. No tenías un hogar fin, seguro. Mira, yo llegué a Nueva York en plena adolescencia. Yo tuve mi primera hija, bien jovencita, era una adolescente. Eso fue un ups, como dicen, ¿verdad? Pero, pues, nos casamos y nos fuimos a Nueva York. Yo inmediatamente salí en cinta de mi segundo hijo y sufrí mucho porque éramos dos niños jugando a tener una familia y Nueva York es una ciudad complicada. Al fin del campo terminé sin hogar, dando vueltas por la ciudad, quedándome hoy en una casa, en otra, pero no tenía, no tenía techo. Era literalmente una persona que deambulaba de un sitio a otro. Literalmente no sabía cómo decirle a mi familia que me rescatara porque mi mamá me dijo, te lo dije, te convertiste en madre, es una obligación para toda la vida y ahora tienes una responsabilidad. Mi mamá se enteró y fue y me buscó a Nueva York, se llevó la nena. Yo no podía viajar porque no me permitían viajar por mi estado de embarazo, pero a los pocos meses me monté en un avión y llegué a Puerto Rico. Y claro, me sentí protegida por mi madre que en paz descanse, por mi hermana, por mi familia. Pero Nueva York me dio una gran lección. Me enseñó que tenía que ser fuerte, que tenía que enfrentarme a las adversidades, que no podía cogerme pena a mí misma y que ya en la maternidad, independientemente de que tuviera 17 años, me había hecho una adulta y tenía que hacerle frente a la vida por mis hijos. Señores, cada vez que yo entrevisto a esta mujer, más allá de admirarla, obviamente somos mayagüesanas, obviamente ella es una eminencia en el periodismo en la isla, es porque me recarga de energía, hace su buena vibra y siempre me hace hincapié de que nunca dudes de ti. Y ese es el mensaje que ella siempre quiere llevarle al pueblo puertorriqueño. ¡Gracias!